Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy lunes día 29 de abril del año 2024, prácticamente terminamos este mes, comenzamos el mes de mayo al igual que comenzamos una nueva semana y les traemos las noticias de actualidad de nuestro municipio. Comenzamos. Y comenzamos estos servicios informativos haciendo un repaso por este fin de semana frenético que hemos vivido en nuestro municipio con la celebración de la sexta edición de Mogán Young Fest. La sexta edición de Mogán Young Fest arrancó a las 7 de la tarde del viernes y vivió un fin de semana cargado de actividades, con la zona gamer abierta más grande de la isla, variedad de talleres, juegos, exhibiciones, concursos de K-pop y los puestos de merchandising y de creadores orientados al manga, anime, al mundo del cómic y la fantasía también atrajo a multitud de jóvenes y familias hasta la Plaza Negra de Arguineguín. Entre los asistentes, la concejala de Presidencia Tania Alonso y la de Juventud, Emily Quintana, así como otros ediles del gobierno local que disfrutaron de la gran variedad de actividades programadas junto a Sergio Medina en representación de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias y Olaya Morán, consejera de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria. Destacó entre todo este evento la K-pop Party que incluyó el concurso grupal de baile y Random Play, logrando reunir tanto arriba como abajo del escenario a un gran número de amantes de este estilo musical de Corea del Sur. Sin embargo, también se llevaron a cabo masterclass de baile, talleres y en la jornada del sábado el concierto joven que contó con los moganeros Alex Santos, Ceres Sane y Alex Oliva y también los artistas Amcor, Marlena y Furia Joven. El domingo, el último día, fue el turno del concurso de cosplay donde los más atrevidos desfilaron por el escenario para enseñar sus caracterizaciones de personaje favorito. También el Mogán Yaunfé compartió este año espacio con la Feria del Libro de Mogán, con la presentación de varios títulos, la realización de talleres y la venta por parte de librería. Pulmina esta sexta edición del Mogán Yaunfé. Estamos muy contentos con el resultado. La afluencia de jóvenes ha sido notoria, tanto jóvenes de nuestro municipio como del resto de la isla, incluso de las islas, que han querido formar parte de este proyecto y agradecer a las personas que han hecho posible que este proyecto se hiciera, las empresas que han colaborado con nosotros, los voluntarios y las voluntarias que no dejan de ser el corazón al final del proyecto y los que reman en una misma dirección para que esto pueda salir adelante y, como no, la Consejalía de Juventud, que son las cabezas pensantes al final de un proyecto como este que ya lo tenemos consolidado a nivel de nuestro municipio. Es incluso el proyecto de juventud referente, envidiado quizás también por muchos otros municipios de la isla y del resto de islas. Y nada, ahora descansar, agradecer el trabajo de todos y a por la séptima edición. Y la pasarela joven puso el broche final a este fin de semana cargado de eventos y también de talento mocanero. El talento mocanero desfiló por el escenario principal de Mogán Joven 2024 este pasado domingo en una gala que reunió moda, música y baile. La marca Melancó se estrenó ayer en la pasarela joven. Sus creadoras Melanie Santana y Karina Hernández confían en aprovechar al máximo las prendas de ropa a las que se le puede dar una segunda vida. Por su parte, Patricia Caro presentó una colección de diseños de estética urbana en la que predominaron tanto pantalones oscuros combinados con top de colores intensos como el rosa y el amarillo. Por último fue el turno de Adai Batista que hizo gala de su estilo único con diseños en color blanco confeccionados con tejidos como el Georgette y también en la piel de ángel. El diseñador también ha jugado en esta colección con transparencias con bordados en vestidos y camisas. Los y las modelos todos jóvenes del municipio no fueron los únicos en pisar el escenario ya que uno de los objetivos de Mogán Joven es ser vida escaparate de los jóvenes del municipio. Por ello, también actuaron Aridane Macías y Julieta Ruffini que abrió el evento El Bailando al son del tema Luz Control interpretado por ella. Seguidamente, se les unió sobre el escenario la joven bailarina Débora Artiles con la canción Uptone Funk. La pasarela joven también contó con la participación de vecinos del municipio que han formado parte del curso de DJ incluido en la programación de Mogán Joven. Además, 25 alumnas del área de danza de las escuelas artísticas de Mogán se lucieron sobre el escenario en una espectacular coreografía de un remix de la canción Lady Marmalade. Y hoy día 29 de abril se conmemora el Día Internacional de la Danza y es por ello que el alumnado de las escuelas artísticas de Mogán concretamente del área de folclore ha realizado la grabación de un vídeo bailando las equidillas del noroeste de Gran Canaria. En este vídeo interviene el grupo infantil y adulto de Beneguera y los grupos de personas adultas de Mogán y playa de Mogán a los que imparte clase la profesora Conchi Romero. La música corre por parte de La Parranda de Beneguera y tanto la edición como también la grabación por José Francisco Hernández Afonso y Jorge Manuel Granados Blanco. Andrés Marmalade. De cual las quiere, seguidillas me piden. De cual las quiere, si de las amarillas. O de las verdes, o de las verdes, o de las verdes. Y pasamos ahora a conocer la previsión del tiempo para la jornada de mañana martes Y comenzamos con la previsión del archipiélago canario Con esa presencia de intervalos nubosos en la jornada de mañana Sobre todo en la vertiente norte de las islas Unos intervalos nubosos más presentes a primeras horas del día Sin embargo con la llegada de la tarde tenderán a despejarse Sobre todo en la provincia oriental Hablamos de la isla de Gran Canaria, de Fuerteventura y de Lanzarote Habrán islas donde tendremos mayor presencia de nubosidad Como puede ser en la isla de la Gomera en la jornada de mañana Una nubosidad que puede traer consigo alguna precipitación débiles y ocasional Sobre todo en la vertiente norte Y también en el centro de las islas de mayor relieve en las primeras horas del día En cuanto a las temperaturas tenderán a descender levemente en zonas altas en la jornada de mañana Y el viento será de componente noreste Siendo más intenso en la vertiente sureste y noroeste Pasamos a la isla de Gran Canaria Con esa presencia de nubosidad Sobre todo en la vertiente norte en la jornada de mañana Una nubosidad más compacta a primeras horas Que tenderá a despejarse con la segunda mitad del día Tampoco se descarta algunos chubascos débiles y ocasionales en la zona de mañana En la isla de Gran Canaria Esa nubosidad también estará en la vertiente este Sin embargo, como pueden ver en el mapa En la vertiente sur y oeste Tendremos más bien nubes y claros e incluso cielos despejados En cuanto a las temperaturas También tenderán a ascender levemente en la jornada de mañana Sobre todo en zonas de medianía Y en cuanto al viento Será destacable de componente noreste Siendo más intenso la vertiente sureste y la vertiente oeste Donde se pueden dar rachas muy fuertes en la jornada de mañana Y en cuanto al municipio de Mogán Pueden ver en el mapa Tendremos prácticamente en la jornada de mañana Cielos totalmente despejados Y en cuanto a las temperaturas Osirarán los 23 grados de máxima y los 15 de mínima Y hasta aquí los servicios informativos de Radio Televisión Mogán En la jornada de hoy lunes Nosotros volvemos mañana martes Con más información de actualidad de nuestro municipio Disfruten de lo que quede de día Y sean felices